Por eso no va a cambiar, estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora, estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Se cansó de los embustes, ya su vida le hizo un ajuste, si la ves en la disco con la playa no te asustes. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!